Bueno, por suerte, digamos, hubo una vocación política, juntado con la UOCRA, digamos, y la parte de Secretaría de Educación del municipio, donde es la primera, digamos, centro de formación que se hace en los parques. Nosotros veníamos trabajando para incorporar el tema de centro de educación en todos los parques de la provincia de Buenos Aires. Esto es una alegría muy grande, y más grande porque se hace Moreno y yo pertenezco a Moreno, así que estoy recontento. Bueno, es el comienzo. Yo creo que la salida del país es la educación. Y si todos los actores, digamos, apoyamos a estos centros de formación con el apoyo incondicional de la UOCRA, que pone todos los materiales, la asistencia, bueno, es un paso importante para los parques industriales, teniendo en cuenta que Moreno es la mayor cantidad de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy conformes, seguimos con esto y, bueno, seguiremos haciendo otra cosa más. Bueno, Oscar Rizzo, ¿cómo vive todo esto la UOCRA? Sé que ya no estás en Moreno, te hemos perdido un poco de vista. ¿En qué región estás trabajando y cómo se da esto, no? Bueno, ante todo, buenos días. Y sí, la verdad que hace cuatro años que prácticamente no estoy en Moreno, estoy normalizando la seccional de Loma de Zamora, de UOCRA. Bueno, pero no obstante eso, sigo estando en Moreno, hace 35 años que estoy acá. Así que, y bueno, un poco con Roque, que venimos trabajando sobre la educación muy fuerte. En varias ocasiones hemos hecho cuestiones de esta, pero hoy se ve plasmado entre todo lo que hemos estado trabajando y la vocación política que se dio en esta instancia fue la que plasmó realmente todo esto. Entonces, trabajando todos juntos, creo que la educación es lo primero, la formación profesional es muy buena y, a su vez, lo que nosotros tenemos es que, capacitando compañeros, estando, formando a estos trabajadores que después van a salir al mercado laboral, nosotros lo tenemos que, vamos a dar cursos de soldadura, de varias cuestiones, que también implementa la salida laboral dentro del propio parque. Así que, bueno, contento, compartiendo la alegría de todos los compañeros, principalmente las formas como se fueron dando y que hoy se hace realidad. Así que, bueno, un agradecimiento a Roque en lo personal, en lo institucional, al intendente Walter Festa y, bueno, y sigamos adelante trabajando. Recorriendo la infraestructura que van a compartir con el IMDEL y el INTA, ¿no? El IMDEL principalmente. El INTA va a estar dentro del parque, pero, bueno, la parte operativa de ello creo que va a lo roble. No estoy muy seguro, pero he escuchado esto.